¡Largaron el premio Kut Prado! Salazar a la delantera, el número 1 a misura, saca ventaja sobre el 2, Velesina, más abierta viene avanzando el 3, Arlequina. Recorre los primeros metros de carrera, comanda las acciones el número 1, misura, cuerpo de ventaja sobre el 3, Arlequina, medio cuerpo lo viene haciendo el 4, Clara Oscuridad, Alpes Cuiso lo viene haciendo abierta el 8, Mugt Agdina, la quinta posición para el 2, Velesina, mitad de codos sin variantes. Con el número 1, misura, marcando el camino, dos cuerpos de ventaja sobre el 3, Arlequina, Alpes Cuiso lo viene haciendo el 8, Mugt Agdina, se viene arrimando el número 4, Clara Oscuridad, más abierta viene avanzando el 7, Gala Traction, pasan por los 500, las participantes de la décimo segunda van a hacer el ingreso a la recta final. Lo están haciendo en estos instantes, siempre como puntera el número 1, misura, e intenta la disparada, estira dos cuerpos de ventaja sobre el 3, Arlequina abierta lo viene haciendo el 8, Mugt Agdina, larga tropezada lo viene haciendo el número 7, Gala Traction, descuenta ya los últimos 250 metros de carrera, se escapa en la vanguardia, el número 1, misura, dos cuerpos y medio de ventaja sobre el 7, Gala Traction, la tercera posición para el 3, Arlequina, últimos 100 metros de carrera, el 1, la vanguardia, mantiene ventaja sobre el 7, pocos metros para el disco, se impone de punta a punta, el 1, misura, con apreciable ventaja sobre el 7, Gala Traction, y cruzaron el disco. Gracias por ver el video.